bueno quiero mandar un especial abrazo a todas las personas que han sido han sufrido con esta tragedia del incendio que en la quinta región me sumo con las palabras de mi compañera carolina sangüesa puesto que aquí hay un equipo comunicacional muy preocupado también los estado tuvo mar y yo sé que pedro en consecuencia se suma también a este sentido de querer que a las personas le dio una respuesta rápida eficiente a esta necesidad de poder liberarse los fríos hoy día en la quinta región estuvo muy nublada muy fría había una garúa y también asomándose yo yo espero que no tengamos que estar lamentando que la ayuda no llegó